Música Llegó al estudio por le play la pista en llama Acaso me mandriles pero no andamos en la rama Demasiado pesado pal mal gusto de tu pana Demasiada calidad como pa' no quedarse nada Te dije compa tu saber de lo que hablo Si se ponen nerviosos los devuelvo pa'l establo Voy a sacar el sable si están pelando el cable No creo que conozca mi lado más amable Y que venga la tormenta ante mí Y si vienen los problemas yo les digo que sí Tú no piensas que esto gira por ti Demasiado trabajado tu papel de víctima Y los veo asistado parece que se han tubado Con mis canes no me dejas pear ¿Cómo? Que se corran para un lado Los dejo bien formado no quiero repetirlo Y los veo asistado parece que se han tubado Con mis canes no me dejas pear como Que se corran para un lado Los dejo bien formado no quiero repetirlo Se nota que esto te mata y taltera Tratame como tú quieras no voy a ser la primera Con los pies en la cordillera Llega desenvolviendo en la torna Esta mente se supera porque nunca se conforma Comparteando los copas con la city Esto no va a sonar hippie Soy demasiado abatica Esto es mi guacho nunca fue celuquitis Y te cargó me la sigue Porque acá se usa el lápiz Y que vengan los reclamos Saben dónde Dejar su firma También sus nombres Y que vengan los reclamos Saben dónde Dejar su firma También sus nombres Y que vengan los reclamos Saben dónde Dejar su firma También sus nombres Y que vengan los reclamos Saben dónde Dejar sus firmas Y los veo asistado Parece que se han tubado Con mis canes no me dejas pear ¿Cómo? Que se corran para un lado Los dejo bien formado No quiero repetirlo Que se corran para un lado Los dejo bien formado No quiero repetirlo Que se corran para un lado Los dejo bien formado No quiero repetirlo Hey yo Monserrat Raza mundial El Neftali El Gonen Muy bien Am surtout Tear su firma Tear su firma ¡Suscríbete!